Amigos de Chilaquillers, Juan Carlos Ibarrarán, seguimos aquí desde la perrera más grande del mundo, sí, el Estadio Caliente. Estamos con Jíber Becerra, preparador físico de Los Xolos. Jíber, muchas gracias por recibirnos aquí en tu estadio y pues gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Chato. Aquí estamos a la orden. Ya sabes, tu casa, puertas abiertas. Bienvenido. Bueno, Jíber, pues ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo para este próximo torneo? No fue un buen torneo, pero pues poco a poco tienen que salir adelante, ¿no, mi Jíber? Claro, sí, no fue de acuerdo a las expectativas, ¿no? Que obviamente se propone uno como grupo, como equipo de trabajo, pero bueno, es un nuevo torneo, nuevas ilusiones, ya va muy encaminada esta transición siempre que llegas a un equipo nuevo. Obviamente hay cambios, tienes que ir poco a poco, es un proceso y bueno, estamos en ese camino de buscar ahora sí que la fórmula para lograr los objetivos, ¿no? Que nos hemos trazado desde que llegamos. Jíber, eres parte importante del cuerpo técnico de Miguel Herrera, ¿no? Un técnico muy exitoso, que pues generalmente la gente exitosa se rodea de gente exitosa, ¿no? Hoy, ¿cómo ven todo esto? Digo, para que sepan, Jíber no nada más es preparador físico, sino también trae el tema de coaching, del tema mental, ¿no? ¿Cómo ayudar a Miguel para que no decaiga tras los malos resultados, venir de una América, venir de un Monterrey, de un Tigres? Claro, no, bueno, tenemos que saber que el deporte implica un vaivén de cosas, es un suyo y baja, tratamos de mantener un pico elevado, pero a veces es complicado y eso se llama la realidad, ¿no? Eso se llama ser una persona terrenal, tampoco es que Miguel o nadie es tocado, ¿no? Por Dios. Entonces, intentamos nosotros ir de la mano, mantenernos fuerte mentalmente hablando, apoyar en lo que se pueda apoyar en nuestra trinchera e ir un poquito más. Y sabemos, ¿no? Lo que representa un desafío tal cual como en donde nos encontramos actualmente y nos entusiasma, nos entusiasma bastante, muchas veces también te puedes sentar en tus laureles, ¿no? O sea, de tener unos picos tan elevados, ya ves, te olvidas quizás de hacer ciertas cosas o dejas de hacer, puede ser el caso, no quiere decir que sea, y te vuelves a reinventar y eso es parte de la vida, ¿no? También son ciclos en donde de repente te encuentras acá arriba, de repente bajas, pero bueno, es parte de todo este tejido, ¿no? Que le llamamos la vida. Oye, Giver, para los refuerzos que lleguen para este torneo, ¿cómo trabajar con ellos el tema de jugar en un pasto sintético, no? Recuerdo cuando estaban en otros equipos, Giver, que todas las semanas aventaban en pasto sintético para acostumbrarse, pero ahora imagínate, llega un jugador que nada más venía, que ha venido una vez en todo el torneo o en su vida a jugar aquí un pasto sintético, ¿cómo lo preparas físicamente? Porque recordarle a la gente que un pasto sintético mojado es, diría algún comentarista, rapidísimo, Giver, ¿no? Sí, no, totalmente, es un entorno completamente distinto, la fricción, el rodaje de la pelota es muy, pero muy distinto. Y, en fin, eventualmente el jugador se tiene que adaptar, físicamente, estructuralmente, mecánicamente, el jugador se tiene que adaptar a la demanda impuesta. Obviamente a algunos les cuesta más que otros, pero al final del día es exponerlo la mayor cantidad de veces posible al jugador para que se vaya adecuando al bote, a la carrera, a la mecánica, al frenado, tienes que adecuarlo. Entonces, nosotros, dentro de la etapa de pretemporada, lo que hacemos es, básicamente, alimentarlo de este pasto sintético, que es el entorno en donde nosotros jugamos. Entonces, sí pasa a ser una ventaja, por supuesto, porque no todos, bueno, somos los únicos que tenemos esta circunstancia y también tratamos de aprovechar esa ventaja, ¿no?, a nuestro favor. Giver, como preparador físico, ¿el tener una pretemporada en playa, pues, sirve? O, por ejemplo, digo, lo dices muy bien, ¿no?, aquí en Tijuana, pasto sintético. Yo prefiero que los jugadores, si todos estén corriendo en un pasto sintético, a estar corriendo en la playa, a nivel del mar. Sí, cuando decimos, bueno, una pretemporada en la playa, no es que vamos por el tema de la arena. Muchas veces se va a una playa por el otro factor, el factor emocional, sacarnos un poquitito del entorno, de lo mismo. Muchas veces sí puedes llegar a fastidiarte, quizás, un poquitito o mucho de lo mismo. Entonces, tratamos de sacar al jugador de ese entorno simplemente para enfocarlo simplemente a lo que vamos, a generar volumen, a generar trabajo de intensidad y los concentras. Entonces, quieras o no, o sea, a veces haces doble sesión, a veces haces hasta tres sesiones. Entonces, por lo menos tienes otro escenario. En vez de estar simplemente encerrado adentro de tu cuarto, pues puedes salir un poquitito. A veces te toca tocar la arena, salirte un poquitito de ese escenario, hacerlo menos tedioso o menos monótono. Y más que nada para eso, no tanto por el estímulo de, oye, vamos a trabajar en la arena por este objetivo, ¿no? Muchas veces es para sacarnos de ese entorno emocional, que también, obviamente, cuenta. Y también, a su vez, si vamos a obtener un máximo objetivo, pues los llevas a trabajar a la altura. Pero para la altura necesitas por lo menos 14 días de adaptación. Entonces, nosotros generalmente no hay tanto tiempo entre un torneo u otro para tenerlos 14 días fuera para una adaptación. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, llevarlos a la playa para sacarlos un poquitito de su entorno. Nosotros en el equipo donde trabajamos tenemos que adecuarlo de acorde al modelo o al estilo de juego de un técnico. Oye, yo quiero ser más vertical. Oye, yo quiero tener un juego más posicional, ¿no? Entonces, más elaborado, en donde a lo mejor no quiero salir con ese vértigo, ¿no? Que muchas veces Miguel quiere salir con ese vértigo. Vértigo, perdón. Le gusta el fútbol vistoso también, en donde vamos buscando la portería rival. Y eso a veces implica transiciones rápidas y dinámicas. No quiere decir necesariamente que quizás ese tipo de juego te lleve a que el jugador esté mejor físicamente. Simplemente es relativo al contexto. Entonces, para decirte bien o para tener una respuesta adecuada, sería prudente para mí primero ver los datos, a lo mejor, de lo que está haciendo un equipo u otro. Y suponiendo que, ya sé que es una respuesta bastante elaborada, ¿no? Pero suponiendo que muchas veces vemos nosotros que hay equipos que corren demasiado, ¿no? Porque tenemos datos de todos los equipos que nos arroja la liga para ver el rendimiento físico de todos los equipos. Y muchas veces vemos que un equipo corrió tanto, tantas distancias a alta intensidad, pero perdió. Entonces, no necesariamente el que corre más, quiere decir que es el que gana. Entonces, yo muchas veces prefiero que nuestros equipos corran menos. Muchas veces puede implicar que está corriendo menos detrás de la pelota, ¿no? Correteando, porque el otro equipo tiene la posesión y yo tengo que correr detrás de ella. Quiero que tenga la capacidad y la tolerancia para poder, en dado caso que se presente, poder correr en ciertos lapsos donde un equipo te está agobiando, tiene la pelota y hay que sufrir en ciertos lapsos. Quiero que tenga esa capacidad, pero no quiero ver al final del día un equipo con una vasta cantidad de distancia recorrida. Porque yo me tengo que preguntar, bueno, ¿estamos corriendo bien? Claro. Entonces... No es lo mismo correr como ratón atrás de un queso que un ratón que hace la planeación para poderse fregar al gato, ¿no? Entonces, sí, y son dos estilos muy distintos. América es muy dinámico ofensivamente. Muy joven, ¿no? O sea, joven. Sí, claro, tiene muchas variantes y todo eso, pero también la experiencia de los jugadores de tigre, o sea, lo conocemos. Y muchas veces tú no tienes que correr tanto para saber, para llegar pronto a una pelota. Tienes que estar bien posicionado, por supuesto. O sea, hay muchos factores que también juegan un papel importante. Entonces, obviamente no podemos dudar de la capacidad de un club como Tigre y sus jugadores. Los resultados están ahí, ¿no? Y América, bueno, pues cuenta con esa dinámica, también con ese hambre, ¿no? Y ese ADN que todos conocemos también de un club América. Y pues, bueno, creo que va a ser un gran partido y llegan los equipos que mejor están, ¿no? Jiber, pues muchas gracias por estos minutos para Chilaquilers. Pues te deseamos todo el éxito. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro, mi Jiber. Y bueno, pues ahorita vamos a echarnos una corridita. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Compañero, regreso con ustedes. Jiber Becerra, preparador físico de mis Xolos de Tijuana.